5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1 and 7. Vaya, ya está en el fondo Vaya, ya está en el fondo ¿Tengo falta? ¿Tengo falta? ¿Tengo falta? ¿Tengo falta? ¿Tengo falta? No, ya está, ya está Ya está, ya está Renata 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 ¡Vamos! O sea que es lo que hace. ¡Vamos, vamos! ¿Vale? 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 Alí, alí 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 ¿Vale? ¿Qué? ¿Cuánto aquí? No, 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 no. Vale. Me han fallado 50 metros de teoría y ya me han ido muy bien el tiempo. ¿Esta va a estar mejor?